Esa es la conclusión a la que llega Sabeface, el Registro Nacional de Reino Unido para profesionales que practican tratamientos cosméticos no quirúrgicos como las inyecciones contra las arrugas, botox, y rellenos subcutáneos. Entretanto, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, SECPRE, expresó en su sitio internet que pese a que muchas más intervenciones se practican a mujeres que hombres, los números de intervenciones masculinas de 2017 menos 2018 evidencia un crecimiento relevante frente a las cifras de 2013 menos 2014. Sabeface advierte que los hombres son mucho más vulnerables a caer víctimas de malas prácticas por su indisposición a discutir abiertamente sobre el tema y su búsqueda de procedimientos baratos online. Sabeface señala que hay más hombres visitando su sitio que mujeres, mientras que el número de quejas con respecto a complicaciones ha subido dramáticamente. Definitivamente hay una mayor tendencia entre los hombres que buscan estos procedimientos y también más hombres sufriendo complicaciones cuando los procedimientos salen mal, dice Aston Coyins, codirectora del grupo. Ella explica que las imágenes en las redes sociales y los programas reality de televisión como la Isla del Amor, Isla de los Famosos, en otros países, y Gran Hermano son en parte responsables de fomentar el deseo entre los hombres por cambiar sus cuerpos. Preocupado por la apariencia de su pecho, Mike decidió someterse a una cirugía para reducir lo que él llama sus senos masculinos, o lo que se conoce médicamente como ginecomastia. Yo mismo, cuando empecé a entrenarme, quería tener abdominales, definidos. Cuando era más joven, quería tener abdominales. Todos los hombres queremos tener abdominales. El solo pensar en someterse a una cirugía para lograr abdominales, definidos, me choca. Eso no va a resolver el problema. Lo que vas a hacer es crear más problemas, advierte. Yo te aconsejaría que no lo hagas. Si te entrenas bien, si comes bien y cambias tu estilo de vida, en lugar de optar por un arreglo rápido y fácil, va a ser mucho más beneficioso para ti. Aston Coyins, de Sabeface, está preocupada de que algunos hombres tengan mayor probabilidad de ser víctimas de procedimientos mal hechos, porque sienten vergüenza de conversar sobre ellos. Para los hombres sigue siendo un obstáculo hablar abiertamente con sus amistades, como lo harían las mujeres, lo que los deja vulnerables a las malas prácticas y a caer en las manos equivocadas, indica.